Y, Axel. ¿Vas? ¿Vas tú? Vas tú. Hola, soy Samadis en Dejas. Hola, soy Guero Franco. Y... Me encanta, yo mismo me digo Guero Franco. ¿Por qué te dices Guero Franco? Soy Luis Ernesto Franco. Ajá, somos Circe y Diego de... Falsa Identidad. Y les venimos a chismear... Eh... ¿Qué? ¿De qué se trató Falsa Identidad? Ajá, porque no queremos que se pierdan esta nueva temporada. Tú cuéntalo, que te lo cuentas bien bonito. No, no, no. Tú empezaste muy bien con lo de tus escenas. Empieza tú. ¿De qué se trató la primera? No, la primera. Está, está bien. Samadis, ¿de qué trata la primera? Ok. ¿Inician conmigo? Ajá. ¿Y terminan contigo? Aunque no lo crean, fue lo que mejor funcionó. Sí, se me acuerdo. Eh... Empiezan con... ¿Sí empieza contigo? Empiezan con este señor que... O sea, con Diego que me pone el cuerno, como... ¿Se arrancamos tú y yo? Sí. Donde, donde te marco y te digo, oye, ¿dónde andas? Te voy a ver y me dices no. Eso significa que no te voy a ver. Sí, 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 mi amor. En la nochecilla paso por ahí, te doy unos besos, unos arrumacos hoy para que no me extrañes. ¿Cómo ves? Nomás que ha habido un chorro de chamba, pues ya sabes. Tengo otras cosas que hacer. Y me pones el cuerno con mi madrastra. Sí, cierto. Que por cierto, esa escena, el señor Güero Franco, no el personaje del actor, la disfrutó de más. No. Ustedes la pueden ver. Ah. Uy. A ver, hábleme así, hábleme en colombiano. ¿Qué es lo que más quieren hablar? Uy. Ay, mi besito. Ok. Es que tuvimos muy buen rating en el primer capítulo. Es que... ¿Sí estuvieron subidas de tono? ¿Sí subieron? Sí, yo siento que sí. De hecho, la repetimos. Eso la gente no sabe, pero lo voy a decir porque... Yo he visto otro tipo de trabajos tuyos y nunca ha habido esa química que... ¿Tú sabes que la primera que hicimos estaba más subida de tono? Tuvimos que repetir porque estaba muy... ¿Elevada? Ligero. ¿Sentiste química? Y física. En esta nueva temporada, cambiando a la nueva temporada, van a poder tener más de esas escenas del señor güero. Se la viven en el gimnasio haciéndose tratamientos corporales. Oye, lo voy a ir, ¿eh? Y para que le salgan más cuadros. O sea, tenía seis, ahora va a tener ocho. Bueno, la primera niña estaba enamorada del niño, pero entonces me meto con su madrastra y te ardes. No, no me ardo. ¿Cómo no? Como cualquier mujer celosa, no me ardi, pero sí. Se me ardi. Toda la historia trata de que te ardias. Era mi madrastra. Y me echó a su papá, me echó a sus matones. Entonces yo huyo. ¿Y después me arrepentí? ¿Por qué con esa vieja? ¿Por qué con ella, hijo de la ching... Creí en ti? Yo también te quiero. ¿Me arrepentí? Ahí me encuentro a la choperrita. Me encuentro a Camila Zodi. Tu pasado va a quedar atrás, ¿eh? Ahora van a ser Camila y Emiliano Guevara, ciudadanos norteamericanos. Ya estamos listos. Ella es Isabel. Él es Diego. Y todo es que la niña está persiguiendo a los nenes, o sea, a mí y a la otra niña. Con mucha razón. Y está toda ardida. No lo mate usted. Ese me las va a pagar a mí. Yo lo voy a matar. Dame ese gusto. Ah, pero luego tenemos un buen encuentro. ¿Cuál? Y se pone candela. No se pudo aguantar. Lo entiendo. Sí. Lo entiendo, es muy normal. Cae en la tentación. Cae en sus redes. En la tentación. Y eso me hace seguirlo buscando. ¿Pero sí me querías o no? Siento que... Estabas enamoradilla. Sí, siento que a lo mejor era más cosa como... Es que si te hagan unos besotos ahí. Como a todas las actrices. No, el personaje. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, el personaje sí. Estaba chiquita. A tu personaje tenía, ¿qué? ¿18, 19 años? Pues los que tengo. De actriz, ¿eh? Y nada, en esta nueva temporada... En esta nueva temporada volvemos a estar juntos. No puedes estar de spoiler, mi hija. Bueno, creo que sí. Ya resumimos bien. Ya. De esta segunda, no se la pierdan. Pero los personajes van a seguir picando. No, o sea, de pique. Ah, ok, ya, ya. O sea, vamos a estar... No, 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 yo simplemente pregunté. Hijo, madre. ¿Has cambiado esa madre? Esta nueva temporada viene... Viene que, o sea... Con tocho. Se la lleva el señor. Y la señorita. Sí, no se la pueden perder. Ah, ok. Capítulo 3. Lo. No